Siempre lo supuse Alguna vez me lo dijiste Tus amigos ya no te creían más Cómo no aprendiste del error que cometiste Y yo de tonto dando la oportunidad Yo nunca vi las red flags Nunca sentí las grietas Y por lo que veo no estaba enterado Que lo que decías lo inventas Todo lo que haces por ego Es que otro que lo relevo Siento que todo da un juego Pero no olvides verte hacia primero Todo lo tenía de frente Y en tu red caí lo suficiente No queda nada pa' creerte Pero en la red flag solo con verte Siempre te conviene cuando uno cree que te tiene Pero ya no estoy pensando si vuelves o vas y vienes Tienes toda la cara de que no sabes lo que quieres En un momento más humilde Si me preguntan quién eres La complicada, malcomorado A la doble cara Ella es tóxica La que no hace nada Y que siempre gana La que no sabe Y que sigue igual Red flag Tú eres red flag Tú eres red flag Tú eres una red flag Red flag Tú eres red flag Tú eres red flag Tú eres una red flag ¡Suscríbete al canal!